La Universidad de Costa Rica da un paso importante para respetar y reconocer los derechos de la población estudiantil sexualmente diversa. La resolución de rectoría, RE-64-2016, determina que se incorpore el uso del conocido como, en la documentación oficial de la UCR. Esta medida permitirá incluir tanto el nombre legal de las personas transgénero como el nombre por el cual son conocidas. Esto es un paso que yo creo que es verdaderamente muy importante para reconocer el nombre auténtico de las personas. Y digo nombre auténtico y lo subrayo porque se trata de aquel nombre que las personas hayan adoptado a lo largo de la vida y que está más ligado a su propia identidad. La iniciativa surge después de la conversación del rector de la UCR con la defensora de los habitantes Montserrat Zagot, miembros del colectivo de personas transexuales Transvida e integrantes de la Comisión de Género y Diversidad de la UCR. Tenemos que partir del hecho de que hay personas trans en la universidad que claramente son violentadas por ciertos sectores, generalmente académicos administrativos que no reconocen la identidad de la persona por cuanto su nombre y le insisten en llamarle a estas personas con su nombre registral. Y esto representa todo un obstáculo para la persona en cuanto a la construcción de su identidad. La resolución solicita a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil que a través de la Oficina de Registro e Información se tomen las medidas necesarias para que además del nombre legal, aparezca en la documentación oficial el nombre con el cual es conocido o conocida la persona, siempre y cuando esté consignado así en la cédula de identidad. También se solicitó al Centro de Informática que incorpore en los formularios y los documentos oficiales de la Universidad de Costa Rica la opción del conocido como. Me parece que es un paso importante ya que permite a las personas de diferentes géneros, transexuales o simplemente el hecho de que no les gusta que los llamen por su nombre una oportunidad para de verdad poder sentirse como ellos mismos son. Me parece algo muy bueno para estas personas ya que ellos antes no tenían algo tan personal y pues nada, me siento muy feliz por ellos en realidad. Primero creo que es una excelente iniciativa para que cada persona, cada estudiante o cada docente pueda digamos tener dominio, control de su identidad propia en lo que esa persona se consigue como su persona y que no quede saltado quizás a limitaciones de registro o a nombres que no se sienten identificados. Asignar los cuartos de las residencias estudiantiles y dividir el uso de los baños por género y no por sexo es otra de las peticiones de los estudiantes transgénero de la UCR. La rectoría de la UCR trabaja actualmente en otra resolución donde declara de interés institucional el 17 de mayo, fecha en que se celebra el Día Internacional contra la Discriminación de las Personas Sexualmente Diversas. En este día se insta a que la comunidad universitaria programe actividades de análisis y reflexión contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.